Me encanta, me encanta el vídeo. ¿Por qué? Porque en el fútbol, y Capi lo sabrá muy bien, cuanto más pechitos sacas, tarda menos en metértelo para adentro en un partido. Y que saquen, que saquen, no sé cuántas victorias, partidos, goles, el jardín de Messi, lo que él quiera. Luego cuando salga y el Madrid responda como tiene que responder, se van a callar, a agachar la orejita. ¿Te parece una provocación esto? Sí, sí, totalmente.